No quiero ser tu niña bonita Quiero tocar la luna con el corazón Quiero pertenecer a tu vida Y quiero estar ahí Por no tenerte a ti Por no tenerte a ti Aquí dentro de mí Quiero pertenecer a tu vida Bienvenida a Dayanara Teralta Nueva compatiente del equipo Taranja Quiero pertenecer a tu vida Quiero causar la herida de amor Cada mañana escuchar tu corazón Sentir que tienes para mí todo el amor Que me das como yo quiero tu cariño Que cada día se va llenando de cariño y amor Yo solo tengo para ti Cariño Y te di todo lo que soy Y amor Si yo te di mi corazón Cariño Pues porque tomaste de mí Y amor Voy a entregarte todo lo que es ya momento Todo el cariño, todo el amor Y te di mi corazón Y estás metido en cada rincón Cariño Eso Y amor Tú tienes todo aquello que necesito Todo el cariño, todo el amor Y tienes cada parte de lo que siento Yo no imagino cómo vivir sin ti No quiero ser tu niña bonita Ni quiero estar perdida en tus sueños Quiero pertenecer a tu vida Quiero causar la herida de amor Cada mañana escuchar tu corazón Sentir que tienes para mí todo el amor Que me das como yo quiero Tu cariño Que cada día se va llenando de cariño y amor Cariño y amor Cariño y amor Cariño y amor Bienvenida Diana Bienvenida Diana A Compase Bienvenida Bienvenida ¿Cómo vas? Qué chévere de verdad Muy feliz mi Dome Hola Edu Hola Dome Qué lindo de verdad estar acá Se siente una adrenalina gigante Ya quería romper esa caja Ya por Dios Se siente una claustrofóbica Allá adentro Qué lindo de verdad estar acá Gracias Diosito Gracias RTS por esta gran oportunidad Porque yo sé que hay muchísima gente En este país que tiene mucho talento Sí Dome Tú sabes que está el público Que nos apoye Y también el público que está No sabes qué No No Pero no señores ¿Saben por qué? Porque yo estoy feliz de estar acá Estoy orgullosa Porque sé que este programa Lo ven internacionalmente Y ha sido una de las pocas franquicias Que se ha vendido a nivel internacional Bienvenida Diana Bienvenida La verdad es que Encantadas de estar aquí Nosotros tenemos que pedir Un cumpleaños para Nick Pilay Para Ángel Buñay Y para ellos Ya María Eterna Alejandro Tapia Castro Nos quedamos con el especial De las noticias Ahora Hasta mañana El jugador entero